El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? Alzaré el cáliz de salvación e invocaré al Señor. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. Te ofreceré un sacrificio de alabanza e invocaré tu nombre. Cumpliré mis votos al Señor en presencia de su pueblo. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo.